Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una entrevista más en su programa preferido de YouTube, dinámicas musicales y mucho más, hoy estoy solo como lo pueden ver Ricardo de nuevo, en el programa pasado también estuvo de irresponsable y hoy lo volví a hacer, anda en Cuernavaca el buen Ricardo, pero bueno ahora nos mandaron, más bien venimos hasta acá, hasta el Aragón, estamos con Velaki, un fuerte aplauso para ellos. Velaki nos hicieron venir hasta acá que en realidad estamos bien cerquita, pero nada más es para para crear ahí la curiosidad, primero que nada muchas gracias por dejarnos entrar aquí al lugar donde ensayan, donde hacen sus rolitas y si comenzamos porque se presenten cada uno y que tocan en la banda. Me llamo Zofi y soy vocalista, yo soy Ángel, toco la batería, yo soy Adrián y toco la guitarra, yo soy Viridiana y toco el bajo, soy Jorge, soy vocalista, yo soy Erick y toco la otra guitarra. Que muy bien chavos, una banda un tanto grande, por una persona y tuvimos que venir porque en realidad allá, allá en los estudios caben 5, entonces ustedes son 6, entonces, pero está bonito venir acá, siempre nos atiende muy bien la atención que nos han dado. Comenzamos con la pregunta de Cajón en Zona Backline, ¿quiénes son Velaki? Cuéntenme a la banda. Bueno, pues nosotros nos juntamos porque no teníamos como demostrar esos sentimientos que nosotros traíamos, o sea, éramos músicos pero cada quien estaba por su lado, entonces vimos la oportunidad de juntarnos y aunque realmente a cada uno le gustan géneros diferentes, encontramos la manera de unificarnos y hacer Velaki. ¿Ya cuánto llevan con la agrupación, con la banda? Ahorita estábamos hablando por ahí cámara, pero entonces empezaron a mencionar nombres integrantes y me hicieron bolas, entonces ya no supe cuánto tiempo llevan bien. Pues en sí llevamos como casi un año y medio, pero estuvimos cambiando como de gente, antes teníamos a otra persona, que la verdad no pudo dar su máximo potencial, entonces lo tuvimos que sacar. Y qué bonito, dices, tocaba bien culero. No podía dar su máximo potencial. No sé, yo no te conozco, yo nada más estoy diciendo lo que entendí de él, entonces si estás viendo esto yo me deslindo de todos los problemas. Sí, y Ángel, el baterista, no lleva mucho con nosotros. Yo como tres meses, ¿no? Sí, pero la verdad, sí, es muy bueno. Sí, la verdad ya lo van a ver ahí en el musical, toca de chingón, toca de chingón hermano. Bueno, cuéntenle a la banda, ¿qué género sería Velaki? Porque lo que escuchamos pues está un poquito… es como fresco, como un rock más, no sé, con frío, no sé. Cuéntenle a la banda, ¿cómo sería su género? Pues Velaki es como una mezcla de core, metal, rap, rock, pop… Oye, sí es cierto, porque… Country, bachata, químico, ácido de Sexy Ribonocleico. Ahorita lo van a escuchar, ahorita lo van a escuchar, la verdad es que está muy chingón su música y el rapido que andan haciendo. Cuéntenle a la banda, ¿verdad que ahorita tiene un disco, tiene un EP, está grabando? Pues ahorita lo que es más un EP, que tiene cinco canciones e incluyen estas dos canciones. Ok, muy bien, muy bien, ahí ustedes ahorita más adelante ya le van a decir la información para que puedan encontrar ese disco. Ahorita vamos a ir a la dinámica, ya saben que es clásico hacer una dinámica con todas las bandas aquí en zona Backline y Velaki no va a ser la excepción. Bien, su dinámica es una dinámica clásica que ha gustado mucho últimamente que se llama Te Pajaste, compadre. Es un poquito sacar los trapitos al sol de los integrantes, la verdad, y el objetivo es desintegrar las bandas. Entonces ahorita vamos a hacerle, van a elegir un número del uno al seis, ¿verdad? Solo a tres personas les van a tocar preguntas. Y ustedes elijan quién o si quieren matarse. A veces no es contestar de ustedes mismos. Yo también quiero contestar. A ver quién dijo. Yo. No, ya, una mujer, una mujer, una mujer, ¿no? Una mujer. Sofi, ok, empiece Sofi, ¿no? Sofi, elige un número del uno al tres. Dos. ¿Quién es el más perro de la banda? O sea, el que más le tira la onda a las chavas en los toquines o así. Yo diría que Jorge. ¿Quién es Jorge? Jorge. No sé, yo no quiero decir nada, pero se le ve en la cara. Se le ve en la cara. Jorge, este, pues mira, vamos contigo. Número uno o tres, ya nada más, quedan esos dos. Uno. El uno. ¿A quién de ustedes, ya sea hombre o mujer, le tira más la onda? O sea, tiene más pego. No, yo creo que Ángel. ¿Ángel? Sí. Sí, simplemente. ¿Eres el rompecorazones, Ángel? Soy tan guapo. ¿Y de las mujeres, no? Porque a veces las mujeres tienen más, ¿no? No pegan. ¿No? No. ¿Quién era el otro? Tú, ¿verdad? Diana, vas a quedar el número tres. ¿Cuántos años tienen? Todos tenemos quince. Ok, entonces no toman todavía. O sí, no sé, no sé. O ya. Bueno, es que la pregunta es quién es el más sebió de la banda. Uy. ¿Éric? Éric. Luego, luego. Ah, Éric. Entonces, ¿ya ahí quedó? ¿Ya ahí quedó perfectamente? Mira cómo es la cosa de curiosa. Entonces, Éric, ¿también tienes quince años? Sí. ¿Vas por buen camino, hermano? Yo también empecé a los quince años y ven ahora. Chavos, muchas gracias por entrar en el desmadre aquí en Zona Backline, de verdad. Pero ahora sí nos vamos con su musical. ¿Qué se van a aventar? Vamos a tocar dos canciones. Una se llama 9to5, que fue la primera canción que hicimos. Y la otra es Pack Your Life. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar que se preparen y regresamos con sus musicales aquí a Zona Backline. Estamos con Belaki. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, somos Belaki y estamos en Zona Backline. Y vamos a cantar 9to5 y Pack Your Life, de Belaki. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, ya acabamos de escuchar a Velaki, un fuerte aplauso para ellos de nuevo, Rifados, Velaki, Rifado, hermano, hermano, la bataca, chingón, nos aventamos unas tomas bien chingonas, ya la van a ver, por ahí si quieren decirle a la banda a sus redes sociales, donde los pueden encontrar para que sepan más de ustedes de Velaki. Nos pueden encontrar en Facebook como Velaki. Ok, perfecto, entonces acá abajo está apareciendo el link y en la descripción les vamos a dejar ahí luego para que le den click y los manda al Facebook, Velaki, algún toquín o algo, o todavía no, aparte no sé bien cuándo va a salir esto, entonces mejor así lo dejamos, ¿no? Cualquier toquín y flyer y nosotros también lo vamos a pasar ahí en Zona Backline para que la banda se vayan a ustedes. Y de nuevo Velaki, muchas gracias por dejarnos entrar aquí, por venir a echar el desmadre con nosotros, esperamos que se lo hayan pasado chido y recuerda que si tú tienes una banda y quieres aparecer aquí, o si estás en la música, mándanos un correo a zonabacklinegym.com o en la página www.zonabackline.com o en Facebook también nos pueden encontrar como Zona Backline Velaki, en nuevo les deseamos toda la suerte del mundo, que les vaya muy bien, toquen muy chingón y que sigan haciendo ese género tan diferente. Ahí estuvo la entrevista en Zona Backline amigos, hasta la próxima. Zona Backline